Hola, hola amigos de YouTube. Nuevamente estamos con un nuevo video dentro de esta serie de cómo jugar contra E4 con negras. Entonces, en el video anterior hemos visto ya una partida. En este video vamos a ver una partida similar con algunas variantes. Y esta partida comienza de la siguiente manera. E4 seguido por C6, D4, E5, D5 avanzando las blancas. Llevamos nuestro caballo a E7, C4 juegan las blancas, caballo G6, caballo C3. Aquí clavamos al caballo con nuestro alfil. Aquí las blancas no van a permitir que sus peones se doblen para no dañar su estructura. Y van a jugar alfil D2, caballo F6, jugamos alfil D3. Entonces, enrocamos aquí, A3 juegan las blancas tratando de botar a nuestro alfil, pero lo que vamos a hacer es capturar a ese caballo. Después de alfil por alfil, jugamos D6 bloqueando el avance del peón en D5, caballo E2, caballo H5 impidiendo el avance de ese peón F2. Después de esto las blancas enrocan, nosotros vamos a poner nuestro caballo H en F4. Después de esto tenemos caballo por caballo, caballo por caballo, dama F3, F5 tratando de abrirle la columna a nuestra torre. Peón por peón, alfil por peón, alfil por alfil, torre por alfil. Alfil D2 amenazando nuestro caballo doblemente. Después de esto jugamos dama F6, torre AC1 juegan las blancas, dama G6 jugamos, alfil por caballo, torre por alfil. Aquí las blancas ofrecen un intercambio, pero no vamos a aceptarlo, vamos a enfrentarlo, vamos a encararlo con la torre G4. La dama se va a H3, torre F8 jugamos, ya nuestra torre está alineada también en la columna F. A F3 juegan las blancas tratando de botar a nuestra torre y la tenemos que llevar a D4. Después de esto tenemos dama G3 nuevamente ofreciendo el intercambio, pero no vamos a aceptarlo. Llevamos nuestra dama a D3. Después de esto tenemos torre C3 protegiendo de esta manera el peón en C4 y amenazando a la dama. Movemos nuestra dama D2, después de esto tenemos dama F2 nuevamente tratando de ofrecer el intercambio, pero no aceptamos. Llevamos nuestra dama a G5. Después de esto las blancas doblan sus torres. Llevamos nuestra torre a D2 amenazando a la dama y aquí nuevamente se ofrece el intercambio. Y es aquí cuando aceptamos sus peones se doblan y capturamos al peón en B2. Después de esto tenemos C5. Vamos a cubrirlo vamos a jugar aquí torre F7, C por D6, C por D6, torre C8 jaque, torre F8, torre 8 C7, G6, torre D7 tratando de capturar ese peón, torre F7 tratando de intercambiar torres. Las blancas no van a aceptar, van a jugar torres C8 haciendo un jaque. Después de esto tenemos rey G7, torre por D6 capturando nuestro peón, torre D2 manteniendo la presión en el peón D5. Torre E6 juegan las blancas, torre por D5, torre C8 doblando las torres nuevamente, torre A5, torre por E5, torre por A3, torre 8 E7 tratando de intercambiar las torres y aquí vamos a responder moviendo el peón a D6. Después de esto nuestra posición es mucho mejor, al intercambiar torres vamos a tener un mejor resultado. Tenemos aquí las blancas tienen los peones doblados, los tropeones están libres por ambas alas y es muy probable que lleguemos a sacar una dama. Tenemos una muy clara ventaja. Bueno amigos eso ha sido todo por hoy, recuerden que en la descripción les voy a dejar un link para que puedan tener acceso a las notaciones. Si ustedes desean copiarlas y analizarlas en su ordenador lo podrán hacer. Nos vemos en el próximo video de esta serie. Hasta la próxima. Gracias.